¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy, pero que muy bien. Ya estamos casi llegando al fin de semana. Bien, ¿sabíais que hoy, si soléis ver los vídeos del canal, si no, pues quizás no lo supierais, hoy había presentación de Sony Xperia. Faltaba por saber qué se iba a presentar y bueno, hace unos días ya tuve acceso a esa información, así que os traigo este vídeo con datos muy interesantes, aunque también os digo que voy a prestar más atención al gama alta porque me parece un poco más interesante. Así que vamos a comenzar y rápidamente os pongo las especificaciones del Sony Xperia 10 Mark V, un dispositivo que es una ligera evolución del Sony Xperia 10 Mark IV, de hecho es bastante similar. Por ejemplo, la pantalla crece un poquito, 0,1 pulgadas, la anterior era de 6 pulgadas y ese es de 6,1 pulgadas, pero sigue pecando en no tener una alta tasa de refresco de pantalla y esto sinceramente, ya viendo estos precios, me parece un error. Pero tenemos cosas creo que bastante interesantes y que no siempre solemos encontrar en la gama media o gama media alta o premium, bueno, en la gama media. Tenemos jack de 3.5 milímetros, tenemos eSIM, que esto la verdad ya poco a poco empieza a llegar a este rango de precios, muy interesante, pero sobre todo tenemos la capacidad de insertar una tarjeta microSD. Tenemos un doble altavoz estéreo, tenemos protección Gorilla Glass Victus, pero la construcción parece que también tiene algo de plástico. Tenemos una triple cámara trasera con zoom óptico, ojo, la principal tiene 48 megapíxeles con estabilización óptica. Una única versión, 6 más 128, una batería de 5000 miliamperios hora, que oye, yo creo que esto ya claramente es el estándar. Por supuesto, viene con Android 13 y estará disponible en cuatro colores, negro, blanco, verde o lavanda. Eso sí, los colores va a depender muchísimo del país. Hay países a los que llegará todos, otros, por ejemplo, en Japón, algunos países europeos recibirán sólo el negro y el blanco. Y el tema que no me termina de convencer, aparte de esto que os he dicho de la tasa de refresco de la pantalla, es que de nuevo vuelva a incluir un Snapdragon 695 5G. Y la verdad, este microprocesador, pues, no es malo para nada, pero en este rango de precio, es que literalmente el 90% de los teléfonos traen un mejor microprocesador. Esto es así. Además, con certificación IP65 e IP68. Y el tema del precio, es un teléfono que es ligeramente mejor al modelo del año pasado y, sin embargo, más barato. El modelo del año pasado se lanzó a 499 y este se lanza a 449, que sigue siendo un precio alto por todo lo que trae. Si, por ejemplo, tuviese una pantalla un poquito mejor, en lo que os he comentado, y un procesador algo más actual, bueno, yo creo que el precio ya a más de una persona le parecería sumamente jugoso e interesante. Bien, y dejando al margen el dispositivo de gama media, nos vamos a centrar ahora en el Xperia 1 Mark V, que, si lo ves así de lejos, dices, pues es igual que el modelo anterior. Pero, visto de cerca, fijaos en la parte trasera. No se aprecia aquí, ¿verdad? Vamos a cambiar de imagen y es ahora cuando vamos a apreciar este interesante detalle. El cristal, que por cierto es Gorilla Glass Victus en la parte trasera y Victus 2 por delante, tiene una especie de textura para mejorar el agarre y los laterales son muy similares a los del Xperia Pro-E. Ya sabéis, un smartphone que se lanzó en 2021, que costaba 1.800 euros y era lo más pepino que había lanzado Sony hasta ese momento. Bueno, ligeros cambios, mejorando sujeción, mejorando sensaciones, un diseño sobrio, muy japonés, bien construido y destilando calidad por todos lados. A Sony le podrás decir que te gusta más esto, lo otro, tal, pero hay una cosa que es innegociable y es el tema del diseño. Está muy marcado, nada de notch, nada de agujero, un pequeño marco arriba, un pequeño marco abajo, todo bien simétrico para dar cabida también, por eso también está el tema de esos marcos, a un sistema de sonido muy, pero que muy top. Y recordad que este dispositivo, aparte de incluir un slot para una microSD de hasta un terabyte, tiene también jack de 3.5 milímetros, algo que en la gama alta nadie incluye. No lo he podido confirmar, pero no aparece por ningún lado, ni en la nota de prensa que nos han pasado, ni en la propia web de la compañía, tenéis enlaces en la descripción, nada acerca de un desbloqueo facial. Así que no puedo confirmar que lo tenga, por lo tanto de momento nos quedaríamos con un sensor de huellas lateral. Dispositivo, estos que no os lo he dicho me parece todavía, pero si no pasa nada, en unas semanas los podré analizar, espero que sea incluso unos días. Bien, dejando todo esto del diseño, el audio, biometría al margen, ahora nos vamos a centrar en un punto súper importante y casi, casi en la piedra angular de este o de estos dispositivos de los Xperia, que es el tema de las cámaras. Siempre decimos lo mismo, y esto es en parte bastante cierto, y es que los fabricantes externos a Sony saben o exprimir o llevar más allá los propios sensores de Sony que la propia Sony. Veremos si con este pasa lo mismo. Bueno, pues tenemos una triple cámara trasera de nuevo y mejorando tecnologías que vimos en el modelo anterior. Por ejemplo, el ultra angular telephoto, los dos 12 megapíxeles, también la frontal tiene esa misma resolución, pero centrándonos en el telephoto, de nuevo volvemos a tener una distancia focal variable. Tenemos un focal que va desde el 2.3 al 2.8, al focal partido 2.8. Esto quiere decir, traducido en equivalencia a 85 o hasta 125 milímetros, que es variable. Y está estabilizado de forma óptica como la principal, que es de 48 megapíxeles efectivos, aunque el sensor es de 52, pero se acaba usando 48, que es un 24 milímetros equivalente y 16 milímetros equivalente para el ultra gran angular, ¿vale? Que tenía un rango de acción de 123 grados, que, oye, no está nada mal. Vídeo 4K HDR hasta 120 fotogramas por segundo, por si quieres hacer cámara lenta, pero vamos, que puedes hacer 4K a 60 fotogramas por segundo. Y, por supuesto, de nuevo volvemos a tener colaboración con 6. De hecho, lleva ese 6T Coating, ese recubrimiento para que, bueno, las lentes sean lo más luminosa y pase la luz ahí de una forma estupenda y maravillosa. Tengo muchas ganas de echarle el guante a este dispositivo para ver si, de nuevo, dándole un poquito de cariño, podemos hacer fotos increíbles. Bien, ahora os voy a hablar del tema de la pantalla, que, ojo, la pantalla de nuevo vuelva a tener una, en mi opinión, un tanto absurda, pero entiendo el motivo por el que lo hace Sony, para que se pueda utilizar de visor de sus cámaras profesionales, 4K. Así que tenemos de nuevo esta tecnología OLED, el panel está fabricado por la propia Sony, 6,5 pulgadas y una relación de aspecto muy alargada, 21 o menos, muy panorámica. Tenemos una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz, una tasa de muestreo táctil o frecuencia de hasta 240 Hz y, bueno, una serie de tecnologías. Luego, a nivel de hardware, una pequeña alegría va a ser que tenemos un procesador que apenas se calienta, ¿vale? Todos sabéis que el modelo del año pasado, que el Xperia 1 Mark IV, era tremendo lo que se podía llegar a calentar. De hecho, apareció un mensaje en pantalla nada más encender el dispositivo por primera vez. Así que tenemos un Snapdragon 8 de segunda generación, que se calentará bastante menos. Esto lo agradeceremos. Tenemos 12 GB de memoria RAM y una única versión de 256. No sé si habrá otra. Me extraña mucho que no haya una versión de 512, al menos, por lo que yo he estado revisando. Esto es lo que aparece, pero, bueno, puede que haya otra versión en algún país y demás. Y, bueno, no tendremos ningún tipo de necesidad extra viendo este hardware. Yo creo que va a ser capaz de mover absolutamente todo. Vendrá con Android 13, por supuestísimo, con, ya sabéis, esos pequeños toques Xperia UI que incorpora Sony añadidos, aplicaciones, que por suerte no hay demasiada basura, ¿no? Luego, el tema de la conectividad. Tenemos cosas muy interesantes, como, por ejemplo, Bluetooth 5.3, por supuesto, NFC para hacer pagos móviles, AGPS, GLONASS, GALILEO. Y, ojo con esto, porque podremos conectarlo a un monitor mediante un USB-C a HDMI DisplayPort. Y también tenemos compatibilidad, bueno, compatibilidad, que tenemos tecnología USB 3.2 para hacer un intercambio de archivos o de flujo de información súper, pero súper rápida. Llegamos al tema de la batería, 5000 mAh, carga rápida de 30W. Luego también tenemos inalámbrica e inalámbrica inversa para poder cargar nuestros auriculares dejándolo en la parte trasera. Bueno, si los auriculares son compatibles con el protocolo de carga Qi, o QI. El precio, 1.399 euros, bueno, más o menos a la par que Xiaomi, que Oppo, también que evidentemente Samsung, Apple, así que es un dispositivo caro, pero tiene cosas que otros no tienen. O sea que tiene más o menos los mismos argumentos que pueden tener los demás, pero también tiene algún pequeño extra que quizás le haga ojitos o tilín a algún que otro usuario. Y por mi parte esto es todo. Estad muy atentos a los análisis que os daré de estos dispositivos próximamente, así que gracias por llegar hasta el final y recordad que me podéis seguir en las diferentes redes sociales como arroba geek de gafas. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.